La persona del Espíritu Santo está cara a cara contigo y Él te está mirando a los ojos ¿Qué te pasa? le dice a algunos Y no te está mirando a los ojos naturales, por eso vos podés tenerlos cerrados Te está mirando a los ojos del Espíritu Y es una mirada que a veces cuesta soportar Está llena de amor y te mira a tus ojos espirituales Y te dice ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces ahí en ese pozo? Yo no te llevé ahí, yo no te guía a que estés pasando ese momento Vine a buscarte, vine a envolverte, vine a amarte Vine a darte otra oportunidad y a llevarte de la mano a donde deberías estar disfrutando ahora Jesús dice algo que es sorprendente En realidad dice A ustedes les conviene que me vaya Porque si no me voy el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá En cambio si me voy yo lo voy a enviar Los discípulos dijeron No, 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 momentito Somos la generación que pudo ver a Dios caminar por la tierra Que cumplió el plan de que venía Y lo estamos viendo y vemos milagros y sanan los enfermos y levantan los muertos y caminan sobre el agua Y si tenemos hambre nos multiplica panes y peces Dios, estás aquí, no te vayas Les conviene Les conviene que yo me vaya porque si no, no vendría el Consolador ¿Por qué nos conviene? ¿Sabe por qué? Porque Jesús limitado a una sola persona No puede tener un trato personal con todos Con usted, conmigo Y Él te ama y Él quiere estar contigo Y el Espíritu Santo vino Para hacer cosas adentro nuestro Que Jesús no vino a hacer Él vino a dar la vida por nosotros Y el Espíritu Santo viene a completar Y dice viene a ocupar mi lugar Jesús estuvo en la tierra hasta el momento de la crucifixión Y luego se sentó a la diestra del Padre Pero Él dijo no los voy a dejar huérfanos Ah bueno, vamos a poner un cura, un papa, algo que siga No, no, el que quedó a cubrir el lugar de Jesucristo ¿Quién es? Es el Espíritu Santo Dice que lo envió para que ocupe mi lugar aquí en la tierra Entonces Dios va a ocupar Dios está en la tierra ahora No en la persona de Cristo Todos andaríamos atrás de Él si Él estaría acá Pero Él ahora está en una manera En que Él le explicó a los discípulos Y ellos no entendieron Él dijo Muy pronto yo me voy Pero voy a volver Y ustedes me verán Pero el mundo no me verá Señor al final Te veremos o no te veremos No Cuando venga el Espíritu Santo El mundo no lo puede recibir Los que se mueven por el sistema de este mundo No van a poder experimentar lo que es estar conmigo Eso va a estar oculto para ellos Solamente aquellos que caminan conmigo Me van a ver Y van a experimentar todo lo que Dios preparó para ellos ¿Se entiende o no? Ahora ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? A mí me gustaría Graficárselo mientras se lo explico Así que voy a usar un actor ¿Emilio tenías ayudado o no? Aleluya Mirá, mirá Tengo con hinchada y todo Con hinchada y todo Te bendigo Bueno Emilio Hoy va a ser de Emilio ¿Sí? Pero antes de convertirse Emilio inconverso No te sonreías como ahora Inconverso Cara fea No tanto No, no, no Este Cara fea No conoce a Dios Usa crucifijo Porque va a la religión y todo eso Pero acá no hay nada Y entonces En él hay un hambre por Dios Mira y busca Mira la iglesia Mira las religiones Mira las filosofías Que orientales Que qué sé yo Está probando por todos lados Dice Yo sé que hay algo Yo quiero conocer al Dios del cielo Yo necesito Estar con Él Y entonces Aparece un cristiano Y le predica Le dice Vos sabes que Jesús te ama Que Dios Pero no lo entiende Entonces que Jesús murió por vos Que yo lo entendí ¿No? Y que Él Que el pecado tuyo Lo cargó allá Y Él murió Y resucitó Y envió Nada No lo entiende Porque no es por una prédica No es por una canción cristiana No es por leer la Biblia Hay personas que leyeron Sin rendirse al Espíritu Santo La Biblia completa Dos veces Tres veces Cinco veces Y no conocen a Dios Porque el Espíritu Donde opera Dios Está muerto El Espíritu está muerto Su carne está viva Su cuerpo está vivo Su alma está vivo Y tiene anhelos De las cosas de Dios Pero su Espíritu no puede recibir Entonces El Espíritu Santo Está aquí Pero Él no lo ve Entonces Si el Espíritu Santo Lo merodea Y lo quiere ayudar Él no se da cuenta Que está ahí Y el Espíritu se para Y le hace así Mira lejos así Un ratito No, no Si me esquiva Porque me ve Mira lejos ahí Mira lejos ahí está Quieto ahí El Espíritu es así No puede La Biblia dice Que la mente carnal Y el corazón natural No puede entender Las cosas de Dios No puede verlas No las entiende Ni puede entenderlas Dice la Escritura Entonces El Espíritu Santo Se vincula con nosotros Y le voy a contar Cuál fue el primer vínculo Que tuvo con vos El Espíritu Santo Fue traer La salvación O el nuevo nacimiento Entonces Alguien se acerca Y le predica Y entendés No hay caso Pero Vos tendrías que aceptar A Jesús ¿Querés que aceptara A Jesús ya? Ahí es donde Aparece el Espíritu Santo Para traer El Espíritu Del nacimiento Entonces Lo primero que hace El Espíritu Santo Viene Y él sigue buscando Pero no sabe por dónde Tiene un hambre en él Y lo que Dios hace Es traerle En ese momento Convicción de pecado Y él En un momento Se mira a sí mismo Y descubre Que está sucio Y se revisa Y dice Wow Yo estaba buscando a Dios Pero ahora no sé Me siento mal Si aparece Dios Me muero Si aparece Dios Así Me encuentro así Como estoy Uy Dios Estoy muy lejos De Dios Estoy muy sucio Si me meto En una iglesia Se caen todos los santos No escucho gente Que dice así Y entonces Viene la convicción De pecado sobre él Y entonces Ahora le da miedo Buscar a Dios Porque se da cuenta Que no está en condiciones De encontrarlo Después viene El Espíritu Santo Y le trae Revelación De la salvación Y le hace entender Que Jesús Murió en la cruz Y se le abren Los ojos Del entendimiento Y él descubre Que su pecado Que acaba de descubrir Que estaba tan terrible Si él lo acepta Jesús lo va a limpiar Porque él ya recibió El castigo Que él Merecía Por ese pecado Así que Pregunta Y mira Al que le está predicando Le dice ¿Qué tengo que hacer Si estoy sucio? Y él le hizo algo por mí Si vos le entregas Tu vida a Jesús Le rendís tu corazón Creyendo en él Él te va a perdonar Y entonces Él cae de rodillas Ahí Y le habla a Dios Y le dice Señor Si esto es real Yo te estuve buscando Pero me di cuenta Que estaba demasiado sucio Para encontrarte Por favor Ahora que te encontré Yo te pido Que perdones mis pecados Y me des una nueva vida En ese momento El Espíritu Santo Le da el nuevo nacimiento Y su Espíritu Empieza a tener vida Él era cuerpo y alma Por eso los inconversos Dicen Voy a alegrar el Espíritu Y ponen a Chopin Ponen a escuchar música Pero es porque su alma Está ahí Su Espíritu sigue muerto Pero acá El Espíritu sopló sobre él Y el Espíritu empezó a vivir Y él empezó a entender Que Dios es real Empezó a entender Que es Hijo Empezó a entender Entonces el Espíritu Santo Viene y hace otra tarea Que tiene que ver Con el nuevo nacimiento Y lo sella Con el Espíritu Y ahora Él queda marcado Para salvación Los demonios No pueden tocarle Porque es Hijo Cuando vaya al cielo Ni siquiera van a necesitar Buscar si su nombre Está en el libro de la vida Él ya tiene el sello De que Él es salvo Y que es un Hijo de Dios Así que desde ese día Él se levanta Como una nueva persona Porque el Espíritu Santo Ya se encontró con Él Y Él lo conoció Para convertirse Quiero decirle Que esa es la experiencia De la mayoría De los que estamos aquí Antes ¿Cuántos rechazaron Que le prediquen Antes de convertirse? ¿Qué? ¿Te querías ir al infierno? ¿Querías arder por la eternidad Ahí y consumirte En el hervor? ¿Cuántos realmente Alguna vez le predicaron Y rechazó? O lo ignoró Por lo menos ¿Por qué? Si era lo mejor Porque tu Espíritu Estaba muerto Entonces Sin que lo conozcas El Espíritu Santo Te buscó Te mostró tu pecado Te mostró la salvación Y cuando lo aceptaste Porque Dios siempre Te da la oportunidad De decir no si querés Cuando lo aceptaste Él sopló Y te dio vida Y te puso el sello Del Espíritu Santo Cuando el diablo viene A hacerte algo Nunca te olvides de decirle Yo soy de Cristo Mirame Vos sabés que yo tengo Una marca Y que no me podés tocar Yo soy hijo de Dios Así que ojo Porque está sellado Por el Espíritu Santo Ahora Él Tiene al Espíritu Santo Con Él Aleluya Lo segundo Que el Espíritu hace Es que desde ese momento El Espíritu Lo va a guiar Va a influir Sobre Él Yo quiero decirle Que todos los seres humanos Estamos bajo Alguna influencia Si no te influencia El Espíritu Santo Te van a influenciar Amigos Que son de este mundo O te van a influir Amigos cristianos A que te acerques a Dios O te va a influir La vida de un rapero O de un actor O de un De un conocido de la tele Y lo vas a seguir O de algún youtuber Que lo está siguiendo O que estás Este Alguno de esos Este Influencer Que lo voy siguiendo A ver Hago todo lo que Él hace Quiero juntar plata Como Se llama ese Que junta plata Este Eso Maratea Voy a aprender Yo también voy a hacer eso Y este Y te dejas influenciar Por alguien Pero ahora Él tiene la posibilidad Ahora es algo Él entra al cielo Pero Él tiene la posibilidad De elegir o no Si se deja influenciar Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Si Él va Caminando mal Porque así aprendió De los abuelos De los viejos Del amigo De la escuela Caminar mal Y está yendo En mal camino El Espíritu Santo No lo va a traer De la solapa Para acá Porque el Espíritu Santo No te manipula Él va yendo Y el Espíritu Santo Dice Psst Ey Él puede elegir No O puede elegir Si Si Él se deja Influir Por el Espíritu Santo Él va a caminar Por territorio Bendecido Y lo va a saber Seguir al Espíritu Santo Donde va Entonces Él está queriendo Ir para allá Y está tironeando Y vio que ahí Se le acabó La presencia Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Lo influye Cuando el Espíritu Santo Te influye Te hace una persona Cristiana Te hace una persona Que busca las cosas De Dios Cuando te está influyendo Vos empezás a sentir Que Dios te ayuda A ver lo que otros No ven Entonces Él va caminando Y en un momento Toda la multitud Sale para allá Todos van Los compañeros de trabajo Todo el mundo Y el Espíritu Santo Le dice Y algunos Se empiezan a burlar De Él Porque Él no está Con la multitud Él está por ir Por un lugar distinto Y viene hasta acá Y le dicen Pero allá está todo Asfaltadito Está todo lindo Esto es tierra Y qué sé yo Y Él viene Y cuando se para aquí Y cuando llega a un punto Descubre que los otros Dicen Uy mirá Nos trampearon Nos hicieron macanas Nos hundimos Esto está terrible Que alguien nos ayude Y vos ¿Cómo te salvaste? Yo no me camino Como el resto Alguien está conmigo ¿Cuántos van entendiendo? Te guía Te influye En cada cosa Entonces Él Algo le fue mal Y entonces Él estaba acostumbrado A Uy cuando me pasa eso Me desplomo Me desanimo Me caigo Me vengo abajo Y el Espíritu Santo Viene Y le muestra Lo que es Dios Demuestra la salvación Le muestra Lo que viene adelante Y el Dios de esperanza Te llene de todo gozo Y pase del creer Y le sostiene el ánimo Porque lo está influenciando Mirá A mí me gustaba Vieron Meterme las maquinitas Esas ahí De tragamonedas Me gastaban la plata Ahora Y tiene como la gana Y Dios le dice Quiero que sientas Lo que se siente En la oración Y lo lleva A la oración Y Él ora Y los tibios Le dicen Son fanáticos Y los que no se guían Por el Espíritu Santo Dicen Este que pretende Quiere ser pastor No Él sigue al Espíritu Santo Y cuando está ahí Siente que Descubre que aquello Era una insatisfacción Que la llenaba Con basura Y ahora Se siente pleno Satisfecho Completo Dice Dios me está guiando Porque me influye Los que son Influidos por el Espíritu Santo Siempre están rodeados De una luz de Dios Siempre están caminando En lo correcto Siempre van Con el favor de Dios Es lo que le decía Josué Si caminaba De acuerdo a la palabra Entonces harás Properar tu camino Y todo te saldrá bien Cuando estás caminando De acuerdo a Dios Alguien diga una mena A esto ¿Quién te está Influenciando? ¿Quién te está Influenciando? Dale un aplauso Al Espíritu Santo Y decirle Señor Quiero que mi influencia Seas vos Quiero que mi influencia Seas vos Pero no esperes Que cuando vas Por mal camino Él se pare Y te diga No te voy a dejar pasar Él no hace eso Porque Él no te va A manipular Es cuando vos Le vas a decir Espíritu ¿Está bien esto? Y Él va a caminar Hacia donde Dios Preparó la bendición ¿Se sigue o no? Te va a hacer Buscar lo espiritual Te va a ayudar A elegir lo correcto Te va a ayudar A ver lo que no se ve Te va a ayudar Te va a ser Cada vez más parecido A Dios No solamente Te va a influir Para que seas Más como Dios Cada vez Su carácter Su pensamiento Antes tenía Un carácter Andá a preguntarle A la mujer El carácter Que tenía antes Pero cuando Viene al Señor La influencia Del Espíritu Santo Lo hace diferente Porque es el Espíritu Cambiando ¿Me sigue o no? Ahora Ya vino Y lo hizo nacer De nuevo Sopló sobre Él Le trajo Espíritu De vida Ya vino Y lo está guiando Y ya está aprendiendo A caminar cerca Del Espíritu Santo Él dice Ah con razón Que Jesús decía Me convenía Que venga el Espíritu Lo tercero Es que el Espíritu Santo Vino para Investirte De poder Y entonces El Espíritu Santo Le dijo Hijo Ahora Yo veo que Estás obediente En todo lo que yo hago Y te guío Y te muestro Pero ahora Ponete a buscarme Como los 120 De Pentecostés Porque quiero Que seas Investido De poder Y Él se pone A orar Se pone a buscar Él quiere Estar en la presencia De Dios Se está buscando Y entonces Dios viene Desata el fuego Sobre Él Lo llena Él recibe A bautismo En el Espíritu Santo Y Él queda Investido De poder Ahora ¿Qué es el investido De poder? Espíritu lleno De fuego Sí Su alma Encendida Sí Él Te llena De poder En tu cuerpo En tu alma Y en tu espíritu Cuando viene El espíritu Te hace físicamente Más fuerte Diga el débil Fuerte soy Dice la palabra El espíritu Te hace más fuerte Hay muchos ejemplos En la Biblia De como el Espíritu Santo Te puede hacer Más fuerte Que por ejemplo Sansón Desde bebé Dice Y el espíritu Empezó a manifestarse Sobre Él Y cuando vino Un león Para atacarlo Siendo muchacho El espíritu Vino sobre Él Y Él despedazó Al león Como si hubiera Matado un cabrito Recién nacido Fuerte Cuando Elías Estaba bajo La unción Del avivamiento Después de haber Transformado La nación En el En el Monte Y había hecho Este El altar Ahí Delante de los Profetas de Baal Y cayó el fuego Y se soltó Y la maldición De la sequía Se terminó Y pasó todo eso Dice que Él le dijo Al rey Por la fe Rey Agarrá tu carro Y agarráte rápido A Jezreel Porque la lluvia No te va a dejar llegar Así que el rey Se vistió Se subió rápido Y le pegó Una cabalgada Así a mil Para que la lluvia No lo detenga Y lo alcanzó La lluvia ahí Y él se fue Con todas las fuerzas Pero el El rey Encontró algo Sobrenatural Él iba cabalgando Y le apareció Elías corriendo Así que imagínense Ahí quédate en el lugar Ahí está corriendo Elías Y este iba cabalgando Con los mejores caballos Del reino Se mojaba Y el viento Y todo eso Él iba apuradísimo Y por ahí Se da vuelta Para este lado Y le aparece Corriendo el otro Y se va para allá Se va para allá Se va para allá Y dice ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Dios le había dado Un poder sobrenatural A su cuerpo Que Elías Viejito y todo Podía correr Por más rápido Que un caballo De carrera Llevando al rey A su lugar ¿Saben? Es real Que el Espíritu Santo Te puede hacer fuerte La promesa del Espíritu Dice Los jóvenes Flaquean y caen Pero aquellos Que confían en el Señor Recibirán Nuevas fuerzas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Dice la palabra Así que Dios Lo va a investir De poder en su cuerpo También lo va a investir De poder en su alma Personas Que no pueden Perseverar En el ánimo Y que Dios le va a dar fuerza Para que nunca Se dobleguen su ánimo Personas que son Propensas Al desánimo Propensas Al pesimismo Que son propensas Al bajón Va bien Hasta que le pasa algo Y se va al pozo Enseguida Cuando es Investido De poder Su alma Recibe poder Sobrenatural Dice Y el Dios De esperanza Te llene De gozo Y de paz En el creer Por el Espíritu Santo Que te está Haciendo fuerte ¿Sí o no? Te hace fuerte La Biblia dice Ruego por las misericordias De Dios Que se fortalezcan En el hombre interior Por su Espíritu Santo Tu hombre interior A veces Se desanima Que no tiene Ni fuerzas Para nada Pero el Espíritu Santo Lo hizo fuerte Y cuando el siente Que se cae El se fortalece En Dios Y se hace fuerte En su alma Si antes Era inconstante Ahora nada Lo detiene Si antes Andaba cada rato Cayéndose A la miseria De la depresión Del bajón De las ganas De morirse De lo que sea Ahora el siempre dice Me olvido Lo que está delante Y me olvido Lo que queda atrás Y me extiendo Lo que está delante Y nada me va a detener El es el que levanta Mi cabeza El es el que me sostiene Siempre soy más que vencedor Yo le creo A Dios Y entonces Su alma No está peleando Por mantenerse Su alma Su ser interior Se hizo fuerte Y su espíritu Que está más adentro todavía Que nació Y se activó Recibió vida Cuando se convirtió También es investido De poder Pero no es la fuerza física No son músculos nuevos A ver los dice No es eso Que te va a dar también No es la fuerza del alma Que es el poder de Dios Sobrenatural Para ser feliz siempre Sino que también Le pone poder A su espíritu El poder La investidura De poder Del espíritu Es poder sobrenatural Poder para hacer milagros Poder para calmar Una tormenta Poder para abrir camino Para derribar un muro gigante O para abrir un mar Por donde vos no podés pasar Y cuando Dios Te inviste de poder Sos investido Cuando Dios Te inviste de poder Entonces Vienen dones Don de milagros Don de fe Don de De ministrar Don para servir Te pone dones Y además de todo eso El Espíritu Santo Te reviste De una unción Para servirle a Él Bajo ese poder ¿Sabes una cosa? Ahora entienden Porque Jesús dijo Le conviene que yo me vaya No vamos a andar Corriendo atrás de Él Sino que Dios Te hace nacer Dios Te guía Y te influencia Para que estés Cada vez más cerca De Dios Y Dios dice Voy a colocarte Manto de autoridad Y te hace fuerte Los que conocen Al Espíritu Santo Son personas Que se mueven En autoridad espiritual Cuando tu espíritu Es fuerte Ejerce la autoridad Que tiene Sobre el infierno Sobre los elementos Sobre las circunstancias Y sobre todas las cosas Cuando uno intenta Sin ser empoderado Uno le grita al diablo Y el diablo no se va Como le pasó A los hijos de Ezeba Que se dedicaban A hacer exorcismo ambulante Y lo vieron a Pedro Tan exitoso Cuando echaba afuera A los demonios Que trató de repetir Lo mismo Y esos demonios Vinieron Y lo reventaron Los lastimaron Le sacaron la ropa Salieron avergonzados Con los harapos De las vestiduras Que tenían ¿Y sabes qué? Cuando uno es empoderado Aunque mil veces Le hayas dicho Demonio de pecado Andate de mi casa Demonio de miseria O demonio de enfermedad Y no se va Cuando sos empoderado Acuérdese que viene Pentecostés Y Dios va a empoderar A muchos Cuando sos empoderado Levantas el dedo Y le haces un gesto Al diablo Y el diablo sale Como perrito huyendo Porque sabe Que fue vencido Y que eres hijo Y que te estás moviendo En el poder Sobrenatural de Dios Operando Y tu nombre Pasa a ser Más que vencedor No importa lo que suceda Porque estás empoderado Aleluya Ahora No es solamente El poder No es solamente Ser empoderado Sino que Dios lo hizo nacer El Espíritu Santo Lo influencia El Espíritu Santo Le puso manto De autoridad De poder Ahora está Un hombre fuerte Realmente Está con autoridad Entonces Dios le dice Me encanta Que me sirvas Me encanta Que camines Como un cristiano Que es luz Pero sabes que Ya no te quiero Llamar siervo Te quiero llamar amigo Y Dios le dice Pensaste que no había Más nada Que recibir poder Para andar Resucitando muerto Y levantando paralítico Y saliendo De los problemas Y de la economía Y de que se yo Está todo arreglado ¿Qué más puedo pedir? Él dice ¿Qué tal si somos amigos? Yo quiero que seas Mi amigo La palabra de Dios Dice que el Espíritu Santo Vino para tener Comunión con nosotros El saludo del apóstol San Pablo Era el amor Del Padre La gracia Del Señor Jesucristo Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con todos ustedes El Espíritu Santo Vino para tener Amistad Con cada uno De nosotros ¿Qué es la amistad Con el Espíritu Santo? Es que ya no es Solamente el poder La administración La guía Para que yo no me caiga Ahora Dice ¿Cuál es la diferencia? Ya no lo llamaré siervo Porque el siervo No sabe lo que su Señor hace O quiere O piensa Pero ahora que somos amigos Yo conozco tu corazón Y yo te voy a abrir Mi corazón Y entonces Él empieza a sentir Lo que siente Dios Muchos de los que servimos A Dios Hemos sentido La compasión por las almas Hemos sentido La angustia que siente Dios Cuando alguien lo rechaza Hemos sentido El amor que Dios tiene Por alguien que está terrible Me bajé un día De la plataforma Para orar Por cinco drogadictos Que estaban ahí Y tal vez Algunos están aquí Porque siguen La mayoría de ellos Siguen con Dios Pero me acuerdo que Cuando voy bajando La escalera Para orar por ellos Yo estaba terminando De predicar Y sin que yo llame nada Están todos escuchando La predica Pasaron ellos Y se pararon Quietitos ahí Y entonces Dije voy a orar Por ellos Y cuando doy El primer paso Por la escalera Siento el corazón De Dios Amándolos 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 Hasta las lágrimas Así que bajé Y cada paso Que daba Más sentía El amor de Dios Por ellos No pude orar Por ellos Les di un abrazo A cada uno De quince minutos Yo dije Se me van a ir todos Porque estoy en la mitad Del sermón Y no los dejé ahí Y no estoy hablando Más nada Pero los abracé Y este se quebró Y yo también Los dos lloramos ahí Después me puse Con el de al lado Y a los cinco Les di un abrazo De un rato Y no dije nada Y subí Y eso les cambió La vida No porque Dios Me dio una orden Ministerial Sino por la amistad Él me hizo sentir Lo que sentía Por ellos Y fue una bendición Porque estuve Como diez minutos Sin predicar Y cuando subí Estaban todos Quebrantados Sintiendo el amor Que Dios sentía Por ellos Y sintieron Que se puede saber No solamente Lo que Dios Manda Ordena Sino que se puede sentir Lo que hay en el corazón De Dios Porque en la amistad Él te muestra Lo profundo Del corazón de Dios Y Él conoce Lo profundo De tu corazón En la amistad Nunca vas a estar solo En la amistad Vas a ver Que Él se involucra Hasta en lo mínimo Hasta en lo mínimo Cuando vas a comprar algo Más de una vez El Espíritu Santo me dijo Dice no Pero mira que está barato Y está lindo No Y Dios me salvó De estafa Más de una vez Por decirle que no Dios me mostró Amistad con Él A veces estoy en el auto Y siento Que las cargas Son demasiado altas Que me pasaron Muchas cosas Digo Señor Yo jamás voy a Desconfiar con vos Pero siento que Estoy Como sin aire Te doy gracias Y te bendigo Porque sé que voy a salir adelante Pero me siento mal Honestamente Y he sentido Al Señor Entrar al auto Y sentarse conmigo En el asiento De al lado No veo a nadie Pero sé que Él está ahí Y lo sentí No decirme nada Muchas veces Simplemente hacer así Y en el abrazo Yo digo Él me conoce Él siente Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse de nosotros Sino uno que recibió Las mismas tentaciones Las mismas angustias Los mismos bajones Pero sin pecado Y como el Espíritu Es el Espíritu de Cristo Sabe lo que Cristo Sintió en ese momento Y entonces A veces sin hablarte Te dice Yo te entiendo Si yo pasé lo mismo Y entonces Uno descubre Que Dios No es una cosa mística Que está lejos Se vuelve un amigo El Espíritu Santo Vino para generar Amistad con Dios La iglesia Es la novia Del Señor Pero yo he visto Que los matrimonios Que más he disfrutado Cuando los vi Y cuando charlos con ellos Son esos matrimonios Donde los dos Son amigos Yo disfruto Que mi mejor amiga Sea mi esposa Y espero Que ella disfrute Que yo sea Su mejor amigo Me dijo que sí Entonces El Espíritu Santo No solo vino A darle autoridad Poder Una espada Ahí para destruir Los demonios Y derribar Todas las murallas Que muchos Se sentirían Conformes con eso Yo creo que a veces Dios anda corriendo Atrás de algunos A los que Él le dio autoridad A espada Y están haciendo ministerio Y matan demonios Le cortan la cabeza Y el Espíritu Santo Le anda atrás Porque quiere amistad Porque la palabra Dice que Él nos ama Y nos anhela Celosamente Pero estamos en otra Y Él dice Podría parar un ratito Y dedicarme tiempo Quiero que me conozcas Quiero que yo Yo te quiero hacer Que me conozcas más Quiero que compartamos Más cosas juntos ¿Cuántos van entendiendo? Se va poniendo Cada vez más cercana A la cosa Ahora cuando alguien Se deja acercar a Dios En todos estos términos Y se deja influir Después que naciste De nuevo Te dejas influir Te dejas Empoderar Por Él Y empezaste A desarrollar Una amistad con Él Él te dice Estás pasando Mucho tiempo conmigo Yo estoy por hacer Algo adentro tuyo Cuando el hombre Se salió Perdió la imagen Que yo creé En la humanidad Yo hice al hombre A imagen y semejanza De Dios Pero cuando Lucifer metió la cola Y se armó el lío Y todos rechazaron a Dios ¿Sabes lo que pasó? Nos volvimos feos Nos volvimos Lo que somos Como humanos Corazones de piedra Dice Dios Lo quiero cambiar Por corazones de carne Mentes esclavizadas La quiero cambiar Por mentes de reyes Y sacerdotes Quiero cambiar Todo eso que pasó Entonces el Señor Hace algo más todavía Que es La transformación Y nos empieza A liberar De esas cosas Que no queríamos Que estén más Señor Yo te amo Me encanta estar con vos Pero tengo un carácter De podrido Cada vez que estoy Empezando una actividad O relacionándome Con gente Por ahí Se me escapa El indio Se me despierta Y hago macana Y hablo mal Y soy áspero Y le prometí a la gente Y le prometí a mi esposa Y le prometí a mis hijos Y te prometí a vos Que no le iba a hacer más Y siempre lo hago Dios dice Que vos nunca vas a poder cambiarte Yo nunca dije Que usted puede cambiar Por eso no le digo Que cambien Ni en la ley Pedía que cambiemos el carácter Bueno Son podridos Sean podridos Como son Pero por lo menos Cumplan la ley Pero Él sabe que ahora Si estás sellado Si estás lleno de Él Él puede empezar A devolverte La imagen de Cristo Adentro Y entonces Dice No pudiste salir adelante No pudiste terminar Una carrera No pudiste lograr Algo en tu negocio Porque estás atado A una mentalidad De miseria Nunca pensaste Que ibas a andar bien Porque pensaste Que por lo que te pasó Ya estás desechado Y ya no hay Y estás acomplejado Y estás en un montón de cosas Dice Uy pará Somos amigos Yo te voy a ser franco Con vos Vos necesitas un cambio De aro Que necesitaba un cambio De una rectificación Completa Y el Señor dice Voy a tomar tu mente Que está esclavizada Mal enseñada Por los que te enseñaron Tus tíos Tus viejos Los alumnos de la escuela Lo que se yo Y que estaban mal Voy a sacar Vio las cafeteras esas Que se ponen el cosito Así para poner el café Entonces Le saca así Y la Biblia dice Nosotros tenemos La mente de Cristo Y entonces Cuando le dicen Vos quien sos Soy más que vencedor No tenés un mango Yo soy rico Porque le creo a Dios Y el medio poder Para hacer las riquezas No vos no tenés fuerza Para nada Nadie puede vencerme Porque tengo a Dios Adentro mío Che Vuelas un loco De andar haciendo Cosas malas por ahí Todos te seguían Era el terror De los muchachos Cuando hacían macanas Por ahí Y Y ahora Ahora tengo una mente limpia Tengo un corazón Transformado Ahora busco las cosas De arriba ¿Sabes una cosa? Dios comienza a transformarte A través de la persona Del Espíritu Santo ¿Sabes una cosa? Nos pasamos años Sigue en su trono El hijo está sentado A su diestra Pero el Espíritu dijo Yo me quedo Porque el Padre Y Jesús Me enviaron Para ayudarte Para enseñarte Para protegerte Para bendecirte Pero algunos Pero algunos Están viviendo La vida Sin el vínculo Con el Espíritu Santo Y el cristianismo Se le hace muy difícil Porque están Con la armadura De la religión Y no con la amistad Con el Espíritu Santo Yo quiero orar Para que tengas Un encuentro Con Él Ahora Y que Dios Te haga las cosas Más fáciles Que lo conozcas Que lo disfrutes Que vivas Con Él Y Él te va a empezar A hablar Y te va a decir No sos todo Lo que vos pensás Que sos Yo te voy a enseñar Quien eres Los demonios Saben lo que yo sé De ti Lo que yo pienso De ti El Padre sabe Lo que yo pienso De ti Hay personas Que no tienen Fuerzas para seguir Porque fueron abusados O abandonados O hay tanto dolor Que no saben Como moverse Y Dios dice Yo voy a sanar Cada cosa Solo que me dejes Influirte Que me dejes Empoderarte Que me dejes Transformarte Y sobre todo Que podamos Vivir una vida De amistad ¿Te gustaría Que Él haga algo? Te invito A que te pares Para que oremos No sé Cuál es tu situación Pero si sé A donde Dios Te quiere llevar En este momento Si Jesús Ojo por favor Un momentito Para poder No distraerse Y oír Lo que el Espíritu Santo Te va a hablar Muy silenciosamente Y muy suavemente Dios te va a hablar Y te va a decir Te amo Dios te va a decir No te preocupes Por el resto Hoy yo quiero estar Contigo Hoy quiero hablarte A vos Yo te quiero ayudar A que veas Lo que no ves Estuviste pidiendo Que cambie tu casa Tu esposo Que cambie el corazón Tus hijos Los que rechazan A Dios Y Dios te dice Mira Mira lo que estoy haciendo Mira lo que voy a hacer Y te llena tu alma De certeza Y activa fe Adentro tuyo Dices Wow Eso me dio fuerza Para seguir creyendo Y orando Sabiendo que Dios Lo va a hacer Muchos de ustedes Están cargando En sus corazones Frustraciones Lo intentaron Lo intentaron Intentaste cambiar Y no pudiste Intentaste despegar El negocio Y no arranco Intentaste arreglar El matrimonio Y siempre algo pasa Y Dios dice Hijo Déjame que te influencie Y déjame que te guíe Y yo lo voy a hacer Paso por paso Y lo que parece difícil Yo lo voy a hacer real Empezaste a estudiar Y dejaste Empezaste Y dejaste Empezaste Y dejaste No te prometas Ni me prometas Lo que no puedes hacer Pero búscame Yo puedo tomar tu mano Y yo puedo hacer Que corras sin cansarte Y que camines Sin fatigarte Yo puedo hacer Que llegues hasta el final Y que lo logres Quiero decirte Como pastor Que si te Si te pones en amistad Con el Espíritu Santo Si lo buscas Si no lo ignoras Al Espíritu Santo ¿Sabes lo que va a suceder? Algo muy simple Va a suceder Dios te va a tomar Esas cargas Y decir Hijo Entrega esa frustración Entrega esos intentos fallidos No me prometa más nada Solo búscame Yo lo voy a hacer Sin que Me lo prometas Yo te voy a ayudar Yo te voy a guiar ¿Saben qué? El Espíritu Santo Está caminando Silenciosamente Y Él se acerca A cada uno Él puede estar Al lado de uno De ustedes Y estar al lado Del otro Que está allá Así que Él Está exactamente Al lado tuyo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y Él te dice No me digas más No doy más No me digas más No tengo fuerzas Decime Espíritu Santo Ayúdame Yo sé que me vas a cambiar Me vas a hacer fuerte Me vas a levantar Ahí está fluyendo Ahí está fluyendo Ahí está fluyendo Ahí está fluyendo Dios se está tocando Y se está acercando A muchos De los que están conectados Se están fortaleciendo Se están fortaleciendo Hay más de 1200 familias conectadas El Espíritu Santo Te está buscando Te está tocando Te está ministrando En el nombre de Jesús Oro por tu hogar Por tu casa Y por tu familia Ahora Y el río de Dios Te está tocando Más 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 Y los que están aquí Van a sentir El soplo suave Del Espíritu Santo Él nunca es agresivo Nunca te hace un ruido Una explosión al lado Él viene muy suave Y se acerca Él se acerca Él se acerca a hablarte Ahí está A veces Yo puedo soltarte mi favor En tu casa Yo puedo soltarte mi favor En lo que hagas Pero a veces Esos argumentos de porque vos no podés progresar Vamos a sacar de en medio Eso de que este no va a cambiar nunca Voy a sacar de en medio Todas ese tipo de cosas Y pensar Las frustraciones De las veces Que dijiste No voy a hacer más tal cosa Y la terminaste haciendo Yo te voy a cambiar ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y voy a liberar tu corazón Para que puedas creer Y ver mi mano operando en ti Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre ahora Se libre ahora Se libre ahora Se libre ahora Hay una llovizna del cielo No es una física Gracias a Dios No está lloviendo Está cayendo una llovizna espiritual Que te moja el pelo Te moja la cabeza Te moja la ropa Te moja la piel Te moja el alma Y está penetrando Hasta tu espíritu Dios está lloviznando sobre ti Y la persona Del Espíritu Santo Está cara a cara Contigo Y Él te está mirando A los ojos ¿Qué te pasa? Le dice a algunos Y no te está mirando A los ojos naturales Por eso vos podés Tenerlos cerrados Te está mirando A los ojos del Espíritu Y es una mirada Que a veces cuesta soportar Está llena de amor Y te mira A tus ojos espirituales Y te dice ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces ahí? En ese pozo Yo no te llevé ahí Yo no te guía A que estés pasando Ese momento Vine a buscarte Vine a envolverte Vine a amarte Vine a darte otra oportunidad Y a llevarte de la mano A donde deberías Estar disfrutando ahora Sé que el diablo Te dijo Que ya no hay más opciones Que gastaste todas Nadie me puede Gastar a mí Siempre voy a estar ahí Nunca dejé de estar Adentro tuyo Y vos lo sabes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Veo al Señor Sacando cargas Dios está liberando cargas El Señor está soplando Algunos para darle vida Y a otros le está soplando Para sacar el polvillo De los pensamientos Te deja los pensamientos limpios Para creerle a Dios Y Dios te dice No te dejaré Hasta que haya hecho Todo lo que te he dicho No te dejaré Ni te desampararé Aunque hayas estado débil Nada me hará retroceder Nada 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 Y ahora Él te pregunta Y te dice ¿Aceptarías que yo te influya? ¿Aceptarías que seamos amigos? Me gustaría colocarte un manto Y empoderarte Me gustaría hacer fuerte tu alma Para que no seas tan débil Y te hagan sufrir tanto Me gustaría empoderar tu cuerpo Para que seas más sano Para que hagas más cosas Me gustaría empoderar tu espíritu Y llenarte de autoridad Sobre el infierno Y sobre los problemas Me gustaría desatar dones Me gustaría mostrarte Todo lo que puedo hacer contigo Quiero mostrarte Y contarte Los sueños que tengo con vos No te voy a mandar Un whatsapp Con un Como tipo Los viejos telegramas No te voy a mandar un whatsapp A decirte Tenés que hacer tal cosa Quiero abrirte el corazón Y mostrarte Cómo son mis sueños Porque yo sé los pensamientos Que tengo para vos Tengo pensamientos Muchos más lindos Que las cosas que viviste hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!